Música Si supieras cuantas veces he tenido que llorar Si supieras cuantas guerras he tenido que llorar A un conegra profunda que me hacen de vida Dios me dice continuar porque este no es tu final He resistido con el mar, he devastado el dolor He luchado contra el mar y eres partido vencedor He devastado gigante y vencido de presión Y hoy me mando en tu venerador con la fuerza del Señor A prueba de todo lo que me han venido en el camino Si eres lo fiel A prueba de todo lo que ha sido yo y con tu fuerza Todo lo que ha sido por él A prueba de todo lo que ha sido yo y con tu fuerza A prueba de todo lo que ha sido yo y con tu fuerza Entrías por las luchas y las pruebas que pasé Entendieras mi gran presión Me ha gustado estar de pie Se vive en tiempos en un momento Y habrá de la fe Dios mi amigo, estoy conmigo Y no nunca me dejaré No he desistido por mentar He bajado el dolor Yo he luchado por tan mal Y he salido el dolor Yo he desistido por mentar Y en ti la defensor Yo he levantado en mi amor Con la fuerza del Señor A prueba de todo De más de ir en el camino Si le da en tu pie A prueba de todo De más de ir en el camino Con la fuerza del Señor Todo ha sido por Él A prueba de todo De más de ir en el camino De más de ir en el camino De más de ir en el camino Y en el camino Yo no me dejaré Aquí me llevaré A prueba de todo Oh 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 Acuérdame todo, pues ríe todo y con mis fuerzas, como ha sido por él Acuérdame todo, porque me llené a todas las calles de la piel Yo no me perdiré, aquí me quedaré Acuérdame todo Acuérdame todo Acuérdame todo Acuérdame todo Acuérdame todo